¿Hay alguna diferencia entre estas universidades japonesas con las de México? Ah, sí, muchísimas, muchísimas. Estamos entrando, miren, por ejemplo, hoy es un día lluvioso aquí en Tokio, entonces, tanto aquí en la universidad como en muchas partes de Japón, siempre ponen estas máquinas para que puedas ponerle bolsa a tu sombrilla. Aparte, había mucha incertidumbre por el COVID, porque vine en la época en el que en ese tiempo, todo estaba súper cerrado. Entonces, por eso, me gusta mucho el sonido. Significa que cuando voy en el tren, si está alguien aquí, sentado conmigo, y aquí otra persona, si la persona que está acá se baja, la persona que está aquí automáticamente se mueve. O sea, la primera vez se sentí feo. ¿Qué está cool, no? Esto parece la de Monster University. Sí, por favor, fíjale, echando muchas ganas, pues, los sueños sí se cumplen. ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiae, y hoy estamos en la universidad de Keioy. Y hoy vamos a ver qué onda con las universidades de Japón, cómo son, cómo venir y cómo tú puedes venir. Y pues tenemos hoy un invitado muy especial. ¡Hola! Hola, chicos. Me llamo Alan, soy de Irapuato, Guanajuato, y les voy a enseñar cómo es una universidad en Japón. Alan de Irapuato. ¿Y por qué? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Y por qué estás aquí en Japón? Cuéntanos desde el inicio, ¿cómo es que quisiste venirte a Japón? Ah, muy bien, pues, verás. Yo, desde niño, al igual que casi todos los mexicanos, veía Dragon Ball, veía Naruto, me gustaba mucho el anime. Entonces, por eso yo pensé cuando era niño, ¡ay, un día voy a estudiar japonés! Entonces, al momento de entrar a la universidad, se presentó la oportunidad de que había un departamento de japonés en la Universidad de Guanajuato, donde estudié. Entonces, me inscribí, comencé poco a poquito. La verdad, fue muy difícil, al principio ya iba a renunciar, pero poco a poquito fui avanzando, poco a poquito. Y entonces me di cuenta de que, pues, cuando tienes ya cierto tiempo estudiando, cumples muchos requisitos para muchas becas. Entonces, esa fue la razón de poder aplicar a esta beca, esta beca MEXT, de las cuales voy a platicar poquito más adelante. Y, pues, tuve la oportunidad de poder venir y estudiar aquí, en una de las mejores universidades privadas de Japón. Sí, estamos en la Universidad Keio, y está muy bien ubicada. Estamos a 20 minutos caminando de la Torre de Tokio. Es una zona, pues, bastante elegante también. Muy bien, amigos, ahora vamos a entrar aquí. Este solía ser la biblioteca hace muchos años. Ahora ya no se utiliza, pero adentro hay un museo muy bonito donde podemos ver muchas cosas que han pasado en la historia de esta universidad. Otra cosa muy interesante es que, durante la Segunda Guerra Mundial, esta universidad sufrió muchas bajas importantes, tanto en estudiantes, fue la Universidad de Japón que más estudiantes perdió, con alrededor de 2.000 estudiantes, además de que casi toda la escuela quedó en la ruina. También, además de este campus, hay otro campus en Yokohama. En ese campus pasó lo mismo, y ese campus también funcionaba como base. En ese campus, abajo de la escuela, hay muchos puentes que funcionaron también en la guerra. También cuenta con una historia muy grande. Es como las escuelas allá en México, ¿no? Que muchas escuelas en la guerra, que estaban en túneles y las monjas, los ayudaban. Ah, sí. Y conectan las escuelas religiosas con las iglesias, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando leí también, me vino mucho. Esta universidad es una de las universidades más prestigiosas aquí en Japón, privadas. Realizadas por Yukuchi Fukuzawa, que es la persona que viene en los billetes de mayor denominación, que son 10.000 yenes. Así que tienes la oportunidad de venir a estudiar totalmente gratis a esta universidad o a otra universidad. Así que comparte este video con la persona que crees que tenga el interés y quiera venir a Japón. Ahora vamos a ver un poquito más sobre las instalaciones y quiero enseñarte las cafeterías que tenemos aquí. Así que vamos. Vamos. Ahorita vamos a este edificio. En este edificio es donde se toman las materias internacionales, es decir, materias que tomamos los alumnos de intercambio, como japonés, también materias en inglés, con los otros japoneses. Además de que también cuenta con una cafetería, como vamos a ver ahorita, en el cuarto piso. También desde los salones de clase se puede ver un... tenemos como una vista muy bonita porque se ve la Tokyo Tower. Ahorita a ver si tenemos la oportunidad de ver. Este edificio, ¿qué viene siendo? La de aquí es la biblioteca. Ah, sí. Podemos ver a algunas personas, pero por presidad nos lo vamos a acercar más, pero sí hay unas personas ahí como que estudiando. Tiene varios pisos. Cada... como que más arriba. Cada vez que van más arriba se vuelve como más privado. Y pues sí, sirve mucho para concentrarse. He venido mucho. Vengo mucho aquí. ¿Hay alguna diferencia entre estas universidades japonesas con las de México? Ah, sí. Muchísimas, muchísimas. ¿Cómo cuáles? Yo creo que la principal... bueno, también lo que pasa es que esta universidad es universidad privada, no es universidad de gobierno. Entonces, creo que si fuera universidad de gobierno tendría muchas más cosas. Pero en esta universidad los salones tienen mucha tecnología. Además de que las cafeterías, pues, también vienen muy bien equipadas. Considero que también los maestros están muy, muy bien preparados. Yo tenía... el semestre pasado tenía un maestro que me enseñaba sobre la historia de Japón y estudió en Harvard. Entonces, sí, me sorprendió mucho. Y, pues, creo que sí. Pero universidades de México, pues, también muy buenas. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato. Y, pues, sí, para mí la mejor universidad. Me encanta. Vamos entrando. Miren, por ejemplo, hoy es un día lluvioso aquí en Tokio. Entonces, tanto aquí en la universidad como en muchas partes de Japón, siempre ponen estas máquinas para que puedas ponerle bolsa a tu sombrilla. Para que no vayas mojando. También aquí tenemos publicidad sobre la cafetería. Y aquí tenemos escritos qué salones hay aquí. Ahorita menos esta cafetería está cerrada, pero vamos a ir a ver las otras. No se preocupen. Está bastante grande la cafetería. Está bonita, se ve bonita. Es muy elegante. Y los precios no son tan caros. Pero creo que la más barata es la que está abajo. El mapa. Como están los salones, los baños. ¡Ah, además! Estamos en el cuarto piso. Y a la hora me trae por escalera. ¿Por qué? Aquí está. Lo que pasa es que aquí dice que los estudiantes no deben utilizar. Eso no entiendo por qué, pero maestros o personas menos válidas son los únicos que pueden utilizar. Por eso nos toca hacer cardio. ¡Ah, es verdad! Por eso están bien flacos aquí. Con razón. Ok, vamos a hacer las escaleras. Pues entonces vámonos por las escaleras. No, pero esto sí se puede. ¿Qué? Ay, qué me haces en mi mano. Ay, perdón, se me chispeteó. ¿Qué tal? ¿Cuánto está? Cuánto. ¡Ah, mira! Oye, ¿y por qué? ¿Cómo conseguiste la beca? ¿Cómo te entraste más bien de la beca primero? Ah, pues verás. Lo que pasa es que ahí en la universidad donde estudié japonés, ya sabía de muchas historias de varios compañeros que habían conseguido esta beca. Entonces, desde que empecé a estudiar, me puse pues en la mente como objetivo que pues un día quería aplicar para estas becas MEXT. Es de la Embajada de Japón en México. Entonces, pues cada año estaba como al pendiente. Entonces, el año pasado dije, sí, esta es la buena. Y ya pues preparé mis documentos. Nada más lo importante es que la documentación se tiene que llevar a la oficina directamente a Ciudad de México. Como les dije, yo soy de Guanajuato, entonces sí tuve que ir un par de veces a México y me tocó ir en camión. Y había veces, nunca voy a olvidar que el último día más importante en el que tenía que entregar mi último documento, hubo una manifestación de traileros en la carretera. Entonces, a pesar de que me fui desde temprano, me quedé parado ahí. Nos quedamos parados ahí como seis horas porque había manifestación y pusieron todos los traileros en la carretera. Y pues, afortunadamente la maestra, la maestra María Solís, que es la encargada de las becas, pues sí me comprendió. Y pues ya le dije y logré mandárselo. Pues sí, gracias a Dios se dio. Después de tres meses dieron el resultado. Ya, aparte había mucha incertidumbre por el COVID porque vine en la época en el que, pues, ahorita poquito a poquito las fronteras están empezando a abrir. Pero en ese tiempo, todo estaba súper cerrado, todo estaba súper cerrado. Se dio la oportunidad de poder venir y pues sí. Nada más que lo que pasa es que me dijeron como muy apresuradamente por el COVID. Me dijeron como una semana antes, me dijeron, ya me llegó un correo que decía, ya autorizaron la entrada de los estudiantes. Y decía, tenemos tu boleto para la siguiente semana. Y yo de, ah, no. No, pues tener que comprar todo y preparar todo. Comprar este, pues lo necesario porque muchas cosas que tenemos en México no hay aquí. En el sentido de que, por ejemplo, los desodorantes de México son más fuertes. Aquí los desodorantes de Japón no tienen como el mismo... Sí, 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 sí. Como que te pones y ya como que a las dos, tres horas ya andas ahí ya apestando feo y pues sí. Luego como vas en el tren y vas así, no, pues mareas al pobre japonesito que va al lado de ti. Por eso sí, como que tenía como una lista de lo que tenía que llevar y me apresuré a llevar todo. También mis tequilas, claro que sí. Claro que sí. Ah, miren, este también es, como les mencioné, hoy estaba lloviendo. Entonces, este sirve para poner aquí tu sombrilla y hacerle así. Para que todo el agua, todo lo mojado se vaya para allá. ¡Wow! Sí, ahorita vamos a ir a la otra cafetería que está aquí abajo. ¡Vamos! Pues al entrar, aquí vemos los precios. Como les comenté, esta cafetería de abajo es más barata. Precio estudiante que se agradece bastante. Sí, 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 sí. Es decir, 33 yenes más o menos. Es mucho pescado, es mucha comida japonesa. Pescado, pescado, karage. Es muy japonés, ramen. Todo está muy rico. No porque esté barato, no es de buena calidad. Está muy rico. Pues, como ya es un poquito tarde, la cafetería ya está cerrada. Pero más o menos aquí, así es, miren. Ahí pides tu comida. Pues ven, parece que sí, se forman bastante. La fila está hasta acá. O sea, este es el currido. Un muri es el más pedido porque sé que tienes que hacer más fila. Sí, es popular. Entonces vas, te formas y ya allá te pasan tu comida. Caminas, aquí la pagas, aquí están las maquinitas. Y ya vienes y te sientas por acá. Miren, también eso está muy curioso. Esto es para cambiar las divisas. Si tienen dólares, aquí pueden cambiar a yenes. Tienen pesos también. Pesos también. Me parece que pesos no. Nada más dólares, euros y moneda de Hong Kongs. Sí. ¿Cómo ven? Eso está muy útil. Sí. Me siento muy, muy, muy satisfecho. Triste, pero más satisfecho que triste. Porque, pues, gracias a Dios pude lograr muchas cosas. Y siempre, pues, soñé venir a Tokio, conocer a gente que yo seguía, que yo admiraba, como tú. Poder también, pues, experimentar muchas cosas. Y también, pues, gracias a Dios todavía existe la oportunidad de volver a venir con la misma beca. Bueno, ahora no con la de perfeccionamiento, pero con la beca de maestría. Entonces, primeramente, Dios, ese es como mi siguiente objetivo. Poder, este, pues, sí, preparar todo para presentar ahora mi aplicación para la maestría. Y, pues, sí, mi objetivo es poder trabajar un día aquí en Japón. Entonces, por eso, ah, me gusta mucho el sanidad. Ah, significa que ya terminó la clase. Ah. Y, sí, primeramente Dios, sí se da. Voy a poder regresar y ahora no estar un año, sino, pues, más tiempo y poder terminar la carrera. Primeramente Dios, ojalá que sí se dé. Y si no se da, pues, primeramente Dios, yo sé que de alguna u otra manera, pues, se va a dar. Y más oportunidades también todavía hay muchas. Sí, primeramente Dios. ¿Qué es aquí? Este es un salón de clases. Oh, está muy grande. También muchas veces vienen aquí a estudiar los muchachos. A veces cuando una clase tiene mucha demanda, aquí se hace porque, pues, tiene más capacidad. Aunque ya ya has estado aquí en Japón antes, ¿algún shock que has tenido esta vez? Esta vez. Que digan, no te lo tomen tan a pecho si pasa esto porque así es aquí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la vez pasada estuve en Kioto, entonces como en Kioto está más chiquito, no hay tantos, este, no hay tantos. Ah, mira, es mi amiga. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mi amiga mexicana. Ah, mexicana también. Mira. Entonces, este, ah, sí, como estaba en Kioto, había mucho, mucho camión, casi no hay trenes. Ajá. Entonces, ahora que vivo aquí en Tokio, me di cuenta de que no sé si sea por el coronavirus o no sé si sea por alguna, pues, por, por su espacio. Ya ves que los japoneses son como, pues, tienen mucho a respetar espacio de los demás. Pero cuando voy en el tren, si está alguien aquí, sentado conmigo, y aquí otra persona. Si la persona que está acá se baja, la persona que está aquí automáticamente se mueve. O sea, la primera vez se sentí feo, sí, dije, oye, pero, o sea, ¿qué te hice, no? ¿Qué? Pero ya después me di cuenta de que todos, todos lo hacían, sin importar si era una persona japonesa o si era extranjero, todos lo hacen. Estás como aquí sentado, y aquí otra persona, y aquí otra persona, si la persona de acá se baja, la otra persona se hace acá. Y entonces yo también ya lo empecé a hacer. Porque soy viento que no sé. Sí, o sea, siempre es como, si hay espacio, hay como uno sentado, un espacio, uno sentado, un espacio. Y hasta como que ahora ya entiendo que como que se ve más raro si no lo haces, ¿sí me entiendes? Como que si hay espacio acá, y tú, este, te quedas sentado al lado del otro, como que, no sé, como que es un poco raro. Antes del corona, pero es como para darle el espacio a la persona. Sí. Es espacio personal. Sí, 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 sí. Y eso fue algo que ahorita, en esta vez sí, pues sí, como que sí, me impresionó. Miren, amigos, ahora aquí, en este edificio, tenemos tres plantas. La primera planta es para poder sentarte tranquilamente y poder comer tu ramen, poder comer tu... Eat in hot water. ¿Cómo que eat in hot water? Eat in hot water. Brown G. Para como poder comer como relajadamente. Y el segundo es como tipo con bini, de aquí de la universidad. También venden productos, camisas, relacionado con la universidad. Y en el tres venden también, eso es muy común aquí en las universidades de Japón, que ellos mismos tienen su propia como tienda de libros. Entonces, vamos a ver. Hay que saber que es eat in hot. Eat in hot. Aquí, ¿no? No era aquí, no era eat in hot. Aquí era un sí. Ajá, ¿quién se ha ido a la 15? A ver, no puedo entrar. aquí tenemos papelería de aquel lado tenemos con bini y en toda esta parte tenemos toda la mercancía de la universidad y tu mercancía de universidad para a méxico no pero yo creo que ya pronto voy a comprar las toallas famosas de estas aquí están mira cómo se ven esta esta cuna parecen las de la de monster university esta universidad en cuenta los deportes creo que el principal deporte que aquí se practica es el béisbol y de hecho esta universidad tiene como una rivalidad histórica con la universidad de guaseda en el béisbol de hecho siempre cuando hay partido guaseda aquello sí 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 somos de méxico somos de amigo alan se ha encontrado un amigo que habla español que habla entre español y japonés miren pues ahora estamos aquí en un monumento a el fundador de la universidad el señor fukusawa yukichi él fue ahí por ahí del 1800 esta persona fue muy importante en la historia de japón porque ayudó mucho a la conexión de japón con occidente porque pues porque esta persona desde muy temprana edad le gustó mucho estudiar a publicó muchísimos libros se interesó por la cultura occidental parte de la primera embajada de japón en eeuu también fue parte del comité que también como comenzó a proyectar tener una embajada en varios países de europa ya que fue como un puente muy importante en la historia de japón con occidente también pues le gustaban mucho los idiomas una de sus principales funciones pues fue hacerla de traductor hablaba muy bien inglés pues eso era casi muy muy difícil en 1800 y tantos que una persona pues que no era americana o que viviera tan lejos como por acá que pues pudiera hablar japonés y por eso es muy importante es tan importante que miren aparece en el súper poderoso en el billete más caro de japón en el billete de mil diez mil yenes sí por eso pues sí muy respetable muy respetable muy vuelta tu universidad muchas gracias y los súper padres que bueno puesto con ayuda del gobierno no puedes venir a estudiar que para que mucha gente aprovecha esta oportunidad también porque habrá más convocatorias donde las pueden buscar a pueden buscar directamente en la página de la embajada de japón en méxico aproximadamente en abril es cuando se abren las convocatorias también en las páginas de facebook de la embajada siempre están ahí actualizando toda la información los requisitos al menos para la beca de la que yo vine los requisitos no eran tan difíciles quizá el principal requisito el un poco más este pues más pues no sé pesado era tener al menos dos o tres años estudiando japonés que lo puedas demostrar ser estudiante de la universidad y pues si me parece que esos eran los dos principales entonces sí como les comento no no es para nada difícil no es para nada difícil no es para nada difícil cuando cuando se empieza todo el proceso van a ver que pues nada más con un poco de paciencia y llegan ya hasta las estancias finales y si los escogen cualquiera puede venir dejaste tu carrera trunca si me falta no trunca nada más me falta llegar y me falta titularme y entonces una vez que me titule también planeo ahora prepararme para la beca de la maestría primeramente dios se vale estudiar estudiar trae cosas buenas si por favor díganle echando muchas ganas pues los sueños y se cumplen oye antes de despedirnos el cómo ves pues la gente aquí no estudiando te hablan o tala porque tenemos que una persona que no te conoce te escuchó hablar español y te empezó a hablar es normal no es normal es fácil no es fácil pues sí de hecho creo que por lo que he visto los japoneses tienen ahora como que interés en los extranjeros pero por qué bueno yo creo que las personas jóvenes los estudiantes por qué porque yo creo que por el vid muchos extranjeros casi no había extranjeros aquí entonces como apenas están como volviendo a entrar pues muchas personas muchos estudiantes sorprenden porque dicen ah pues puedo practicar el español que estaba estudiando o puedo practicar mi inglés porque también tienen este la creencia de que porque somos extranjeros hablamos inglés perfectamente y siempre te dicen nada enséñame inglés por favor enséñame inglés y yo creo que cuando vengan aquí van a ser muchos muchos amigos yo creo que el no la persona latinoamericana es muy querida aquí en japón porque aquí nos ven como como muy alegres como de corazón muy cálido pues sí como que les llama mucho la atención así que les aseguro que cuando vengan aquí van a ser populares muchísimas gracias y por eso sí que seguimos tus redes sociales muchísimas gracias gracias por el espacio de verdad estoy muy agradecido gracias nos vemos adiós adiós adiós